Pero bueno, yo soy mediterráneo, soy Jumilla, y quizá fuera de mi zona no haría vinos con esta sensibilidad y con esta particularidad, ¿no? Entonces, yo soy Jumilla, soy Jumilla y soy monstruo. La foto aérea de Jumilla, que es un mar de viñas donde hay algunas islas que despuntan. O sea, el Jumilla genérico sigue siendo un vino poco reconocido y a veces poco recomendable. Y es más la filosofía de los que están al mando de estas bodegas que despuntan la que empuja a sus vinos al mercado y al mercado exterior, claro. Bueno, actualmente se habla de bodegas, porque la tipicidad, la división de suelos y de parajes en Jumilla está aún por hacer. Y mientras tanto se pierde un tiempo precioso. O sea, hace 15 años todas las bodegas querían ser casa de la ermita. E intentaban copiar el perfil del vino que en ese momento más se vendía. Ahora todo el mundo quiere ser Juan Gil. Intentan copiar el perfil del vino que más se vende. Y mientras tanto, esas bodegas que están ahí en la cola han perdido un tiempo precioso de identificar sus vinos con las características de su bodega, con la filosofía del tío, del propietario, con la filosofía y con el carácter de sus viñas que tienen en propiedad, se ha perdido un tiempo precioso. Por eso antes te hablaba que, ¿cuál es la tipicidad de Jumilla? Está todo por inventar. Y el vino yo no lo entiendo como un artículo de moda. Y por tanto, nosotros, por eso siempre somos férreos en nuestra línea de monastrel, secano, respetuosos, con naturalidad. Y realmente y vino veritas. O sea, en el vino está la verdad y en el descorche está la verdad. Y es el vino el que tiene que hablar. Y no tanto el elaborador. El elaborador lo que tiene que hacer es respeto hacia esa agricultura, hacia esos suelos, hacia la conservación de la biodiversidad y del entorno donde está el viñedo y plasmarlo en el vino.